El balance del fin de semana festivo, día de la raza, se han logrado capturar 28 personas, 5 de ellas por orden judicial, se han incautado 5 armas de fuego, entre ellas la que estamos presentando, la incautación en diferentes requisas de 31 armas blancas, la incautación de una buena cantidad de estupefacientes, superior a un kilo, la recuperación de dos motocicletas, también tenemos el balance de movilidad en los ejes viales, algo más de 11.487 vehículos que han salido, han ingresado algo más de 12.952 vehículos, un total moviéndose, entrando y saliendo del área metropolitana de 24.439, se han realizado 237 comparendos, 47 vehículos que han infringido normas de tránsito y han sido sorprendidos 8 conductores en estado de embriaguez conduciendo vehículos. En la aplicación de la ley 1801, Código Nacional de Seguridad y Convivencia, han sido aplicados algo más de 300 comparendos, órdenes judiciales, órdenes por el expendio, por el tráfico, por aquellas personas que se han sorprendido portando estos elementos, algo más de 507. Se han realizado 55 comparendos por no portar el tapabocas. En esta emergencia sanitaria, a hoy, se han aplicado 24.200 comparendos por no cumplir las medidas sanitarias. Insistimos, estamos prestos a apoyar, a generar las mejores acciones de convivencia. En estos tres últimos días, hemos generado unas caravanas de seguridad, de bioseguridad y de tranquilidad, de convivencia. En estos momentos, una de estas caravanas está acompañando al señor secretario de Seguridad, al doctor Martínez, en el sector de la comuna 6, 7 y 8, específicamente en el...